La última lesión de esta mañana ¿Me ha llevado el señor a corta? Usted no quiere nada, señor ¡Axio! ¡Incendio! ¡Traed agua! Suerte que Madame Pince no ha visto nada ¡Hogwart! ¡Incendio! ¡Axio! ¡Axio! ¡Incendio! ¡Cuidado! ¡Axio! 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 La señora Weasley se volvería loca si viera este desastre ¡Incendio! ¡Defurso! ¡Incendio! Los estudiantes no pueden escribir el santo y seña O ya nadie recuerda lo que ocurrió hace dos años cuando alguien lo hizo ¡Me ha llegado, señora gorda! Pues no tiene nada de seguro ¿No te gustan los secretos? Tengo muchos para ti, Harry ¡Qué tranquilo! ¡Estaba todo en pacientes! Hasta el ministro dice que está loco ¡Ignóralos, Harry! ¡Hola! ¡Hola, Harry! ¡Acción! Mira a Piti Pote, sus únicos amigos son el rey Weasley y una sangre sucia Yo trabajaré en el ministerio cuando acabe Papá tiene muchos contactos Lástima para los que no cuentan con esa ventaja ¡Ah! ¡Claro! ¡Apulente! ¡Apulento! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!